Hola amigos de Mañanazo, muy buen día, el día de hoy vamos a hacer un cardio super sabroso, super sencillito, esta cancioncita referente que nos va a recordar mucho nuestras vacaciones de Semana Santa, primavera, despacito y precisamente vamos a velar un cardio suavecito pero que si levanta nuestra frecuencia cardíaca, espero que lo disfruten mucho, es un cardio adaptado para todas las edades, todos podemos bailarlo, tres pasos muy sencillos, los vamos a ir desarrollando en la música y esperamos que lo disfruten. Vamos a empezar con un básico, sencillo, muy sencillo. Marco al frente, lateral, muy 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 sencillito, lado, lado. Y vamos a hacer un cambio, primero lo vamos a marcar lento y va a ir lado. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Primero marcamos y regresamos en 4, 1, 2, 3, 4. Y vamos a meterle un poquito más de beat a destiempo. El cambio, 1, 2, 3, 4, ahí está, 3 y lo regreso, 1, 2, 3, 4. Ahí lo tienes, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Puedes meterle un poquito más de cinturita. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, y atrás. Vamos a marcar un pantocumbia, sencillo. Si tenemos espacio atrás, podemos avanzar. 3, 4, 1, 2, 3. 2, 2, 2, 3, y combinamos con primero. Ahí tenemos el bloque completo. 1, 2, 3, 4, 3, 2, cambio. 1, 2, 3, y cumbia atrás. 3, eso, 3, 2, cambio. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, eso. Espero que lo hayan disfrutado, súper rico, trabajando cardio. Y que tengan muy bonita semana, estrés, presiones. Si no aguantan sus preocupaciones, pónganse a entrenar. Muy buen día a todos.